Comenzamos con la provincia de Salta porque la justicia ordenó al Instituto Provincial de Salud dar cobertura total, incluida la equinoterapia, a un niño con trastorno generalizado de desarrollo. Estamos en Mendoza, una embarazada que había sido condenada a 8 años de prisión por matar a su pareja fue absuelta por la Suprema Corte Provincial, considerar que fue un acto de legítima defensa ante los golpes del hombre. Vamos a Formosa porque unos 6.000 pobladores debieron ser asistidos debido a la crecida del río Paraguay que continuaba en ascenso. Tierra del Fuego, Ushuaia fue seleccionada como sede argentina del circuito internacional de maratones de esquí de fondo a partir de 2015 por la asamblea anual de la organización World Warp. Realizada en Riva de Garda, Italia. Y vamos ahora a la provincia de Córdoba porque el Colegio de Abogados pidió al gobernador de la Sota que garantice la seguridad del letrado que representa a la familia del policía Juan Alos, cuya muerte se investiga en relación con una causa por narcotráfico. Y ahora a la provincia de Córdoba. Y ahora a la provincia de Córdoba.